¡Vámonos! ¡Párense! ¿Y quién nos va a parar? Yo, por las buenas o por las malas. Aquí no ha pasado nada, comisario. Nosotros no hemos hecho nada malo. Buen día. Ustedes son frutos. Mucho gusto. ¿Qué pasa con mis muchachos? Deben haber creído que el pueblo es un potrero. Ellos no sabían que usted iba a molestarse por carrear a un dos. Sí, vale. Sí, señor, me han molestado. Lo siento mucho. Y usted, ya que lo tengo a mano, ¿me podría mostrar su permiso para hacer corral en la plaza? ¿Permiso? Los otros comisarios me lo daban verbalmente. Y a propósito, pensaba ir a visitarlo uno de estos días. Quería conocerlo y hablarle de una contribución para los fondos policiales. Su contribución puede mandarla a la escuelita, que va a hacer más falta. Y de paso le doy media hora para sacar de aquí este corral. Está bromeando, comisario. Muy en serio. No puede ser. Avisaré a mis amigos de la capital. Avísenle a su abuela si quieren. Está bien. Ya que se siente usted tan fuerte, saquenlo usted mismo. Cabo Leiva, proceda. Su nombre. La plaza es de todo el mundo. Vayan sabiéndola. La plaza es de todo el mundo. Está behind. El dinero. Está bien. Está bien. Estar bien.